5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 4 y 8. 3, 2 vamos a hacerles derechos. ¡Ay, no! ¡Santo! ¡Salud, no!